No tanto como eso sino que están acostumbrados a que sea todo más místico Maldito sea no lo puse Puta madre Simón Sin nada madre cállate güey ¿Qué tocó? Retrieve, ok Buena rápido Yo voy por moto por si acaso Yo voy a ver si tengo una en mi paz, no tengo ninguna en mi paz odio todo Ya 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 Ustedes vayan a los dos y los traen de una vez Esto me sigue Voy a Yo pato por uno en el carro ¿Dónde? ¿Dónde vamos ustedes? Ya que tiene que primero abrirse Lo tengo ¿A cuánto va tu timer? ¡Ojos en el camino! ¡Penol! ¡Bolas! 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 ¡Bruooo! ¡Qué buena! ¿Tienes que empujar? ¡Búscale esto! ¡Búscale esto! ¡Corre! ¡Súbe! 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 ¡No! ¡Bien! ¡Ya es para Duga, literalmente para la antena! ¡Es para el mapa además! Creo que puede tocar acá Puede tocar acá Espera Yo digo que para la antena Ah, pero como estamos cerca va a ser para otro sitio Ah, no... Quédate ahí, ¿há? Quédate ahí, quédate acá Ah, acá, acá Let's go Jaja, le estamos campeando Compre en Stamming Me compré de Quirrio Quirrio digo, speedcola Sale Dos minutos Yo también tengo tres minutos Yo activé por su caso el Taino ¿Cuánto va Fennel? Estamatorio Yo voy tres minutos, ocho segundos, noventa y un segundos Noventa y un milisegundos Tres minutos, nueve segundos, cincuenta y un milisegundos Estamos cerca, estamos cerca Va a ser un poquito complicado acá Si la mejora O sea, si nos toca eliminar Mi mejor amiga Es lo que sería escortar o... No, no, no No, no, no No, no, no Este semen Jajaja Porque está en el... O sea, el enzo está cerca del pack Hay que tratar No, 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 no Yo le doy, yo le doy Field Ops A dark ether specimen analyzer station has gone dark Can you check in on them? My team will handle this gray We'll report in when we reach the site Uno dice, no, pero es que speedrun es solo ser lo rápido No No Porque cuando haces speedrun vas menos preparado Hola Ordéname esta Jajajajajajajajajaja Jajaja Qué gracioso P*** madre Corre, 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 corre No te evitas, juro Cinco, corre Vayan, vayan, vayan Oh, Simón lleva a... Ah, sí, Simón tiene Stami dentro. Hay, hay un Orbe, ¿el que quiere ir por el Orbe? Hola, señor, me dijeron que tiene un dolor de cabeza, venga aquí. Full cuchillo nomás, cuchillo mata. Uy, uy, un Mangler, uy, un Mangler, uy, uy, un Mangler. Corre, corre, corre. Uy, un Mangler. Y un Mimic. Uy, Mimic. Espero que vale mejor. No, cuchillo no va a matar. El Mimic se muere de... A mitad de vida son 5 cuchillazos. Son 10 cuchillazos para matar un Mimic que está rotando. No, no. Usa un Equipment, la verdad. ¡No! Tengo un C4 Un reporte de la Cerberus aquí en Outbreak Eso me huele a que bien Eso me huele a que Huele a que Pog Huele a que Pog T-O-G Este es nuestro mejor Defensor Granada Operatia Granada T-O-G A mi las trilogías originales me gustan por eso de la política Uy, Surf Revive, agárralo Ya sabemos entonces que el del Surf Revive es el que no se muere, ¿no? Pero lo va a perder cuando se suicida Ah bueno F A menos que le toque una Rake o algo así Ya... Obtenga suerte y le toque el arma morada Si le toque una Rake lo que tiene que hacer es tomar un Tombstone la verdad Si le sale la Rake que se toma un Tombstone y la recoge después Si, si, si Si, si Uy, donde puede ser el V con esa cosa Pero ha salido un... Puede estar... Aquí Esa es una de las que yo me sé que es imposible Yo me quedo con el MC por si acaso Es que acá tenemos motos igual Y hay un carro afuera también Ajá No, hay un carro super lento Carro o bielo Llegaste más rápido que yo y yo solo encargo O sea, hazte una idea Ya, listo Tú puedes en ese Ya, 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 dale Buenardo Ah, pero yo perdí estamina Uy, no No, pero o sea, él me dice que no, haz rush Pero como... Me vale más con el carro Vas a tener que darle tú, eh, porque o sea... Yo manejo mal Uy, yo no tengo granadas Pero seguro que en ronda 3 Pero seguro que en ronda 3 Uy, no tengo granadas tampoco No tengo granadas, es la cosa Si, pero la puedes craftear en el beacon ahí En esa de craftear Ah, cierto, 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 cierto No, abre el beacon, ábrelo, ábrelo Si, 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 si La estoy agarrando Y me estoy suicidando Y me estoy suicidando Uy, yo me voy a poner en el mapa por si acaso Suicida No, es que el... Creo que si estás fuera en el mapa te vas a morir más rápido No, 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 de una, de una Ya, 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 dale, 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 dale Arriesga, 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 arriesga Vamos igual ya 10 minutos O sea, no vamos a llegar a ese record Pero arriesga Arriesguemos, o sea, si no funciona fue Si, si reiniciamos mejor 9-14 No sé Gol, verdad Ya el gol va a ser la iglesia Mi bola Deja el control Pero no, puta madre Ahora si eres Fucking Alvaro, eh Es que estamos intentando abrir el mapa para ver que salió Ya Eh No veo dónde sale esto Ya, creo que salen los cohetes Ah, ok, ya Vamos a ver si pusieron este clutch Vamos a ver Ojalá funcione, hermano No, para eso ya me compré una mejora No veo mía, no, no funcionó No, ahí me dice ir roja Si, no funcionó Ya, mira, eh Strat MC, compramos Pack a Pouch y listo Ah, no, no Va, 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 va Va, 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 va Bésame, gordo Eh, hazlo eso Del eso una vez Agárate un carro Hazlo del paso No, no, no O los portales Eso que te digo Eso que te digo Vamos media barra recién Ya Ya Ojalá no desaparezca el portal Ah, vamos a pegar los pies Vamos a pegar los pies Ah, ah Cómo se, cómo se Ahí va, así Ah, ok Espera, espera Ah, ah, eh Nos estamos ensangrando Jaja, morí primero, qué tonto No, se murió 55 Ya va Es un minuto Yo creo que llegas y está como a 20 segundos Es que diría Freo tiene shroud Diría que se arriesgue Hacer el otro Compres una mejora Y arriesgas No podemos marcarle, ¿no? Vamos Veintis... Yo voy veintisiete Yo también Ya estamos ahí Ah, pero no debes aparecer Es la cosa Yo, sí, creo que reaparecemos contigo La cosa es, no sé si reaparecemos abajo o arriba No Pero no las siendo punto UUuuhuu Morada Por dos ¿Listos? Están 15 mil puntos Morado Es que perdemos un minuto, eso lo más, ¿no? Pero después... Es que perdimos casi todo, po. Claro. Yo solo me puedo comprar una mejora de paca, ¿eh? Sí, esa es la cosa, una mejora, no más. Pero en lo que... No llegué, no... Yo llegué. Nice. Ya, baja, Freo, baja. O llegaste. Allá. Tú, Álvaro, nos indicas. Sí, búscalo, sí, búscalo, sí, búscalo. No lo veo, búscalo. Lo tienen, ¿no? Le veo, le veo, le veo. Uh. Está lejísimo. Ay, Dios. Me entraste. Creo que tengo que acercarme más ahí donde estás, para ver... Acá donde estoy, no lo vi. No te renderiza. Sí, no, no. No se ve. No renderiza. De donde estaba, no renderizaba. No. Ay, 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 ay. Está haciendo el bug. Tengo miedo de no ver el este, si no se joda. Uy, yo no lo veo. Uh, pero no lo veo ahí tampoco. ¿Por qué todo es naranja en este mapa? Está acá, está acá, está acá, está acá, está acá. Ya lo vi. Ahí, ahí. La voy a jugar seguro, eh. Ni siquiera voy a cerrar para la caída. Ya, eh, yo voy yendo al... Ay, pensé que me pasó. Uff. Uff. Pero, expecteame. Yo creo que le di con el codito, eh. Le di con el codito y digo tipo, ah, ja, ja. Expecteame, creo. Aprovechamos esta ronda. Uh, con el cristal vamos a poder hacer... ...legendaria ya uno de nosotros. Arriesgamos, pero sí. Expecteame que yo estoy en el desafío. Tengo el aparato. Uff. Reproductor femenil. Te muero. Me activé shroud porque acaso no... Hagan esto, no me hagan este. Está muy gozado, está muy gozado. Aquí con otro shroud, por si acaso. Voy a correr a mejorar. Con la M16 que viene bien. Quedamos mod, viene bien. Uhhh. Con la M16 que vamos mod, viene bien. Lo que sea, la verdad. Se la siente. Uh, se mugearon. Ah, gracias, sí Álvaro, vale. Roban todos los zombies, no hay problema. Dios te bendiga Ya estamos, ah es eliminar Por eso estoy buscando Ya están para activarlos Voy a llevar la fucking bazooka Cuanto vamos por casualidad 15 minutos Sub-30 Luego yo diría, o sea, ya sea Terminando esta mañana o cuando sea Debemos tratar uno sin hacer esto Correr y mejorar Es que esto no es un bleach, es una mecanica que huele No, me perdemos un minuto, dos minutos casi No, me perdemos un minuto, dos minutos casi Un carro no es un minuto De chingada madre están los perros, ah no, están para el tío Uh, me baja toda la vida Uuuuuh 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 Te cochino Lo peor de todo es que se va a dividir, eso es lo que me preocupa Si, ya se dividió Para eso No se dividió Si se dividió Uy No hay problema 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 Una Hauer que la voy a agarrar No hay problema Mira, me faltan 20 de azul para comprarme más adelante el escudo Recuerda, prioridad comprar escudo Uh, está lejos la anomalía Si, 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 vamos a la anomalía Vamos al... vamos a... Al... Me vamos a hacer represalía todavía Y vamos aности pa rsted市場 Chuchu, chuchu pook, chuchu pook Chuchu pook ¿De acuerdo? Usted están lejísimos Por fin Está una chingada Está en la chingación Ya por el tiempo que llevamos El tipo ya hizo el easteress El que yo les digo que tiene un record mundial en solo Si pero igual es impresionante Que el tipo ya este alla Mejor no compro escudo Yo no tengo ni para comprarme escudo todavia Yo no quiero comprar Si 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 Lo que igual necesitamos para el segundo escudo Entonces me van a dejar mi cristal Vamos a cristal en ese de una vez Bueno ven Ahí voy voy Activo Recuerda revisar en cada cuarto Tres Yo tengo un straw todavia Uno Cuatro Cinco No me hagas esto Trata de buscar Trata de buscar Trata de buscar Trata de buscar Dos Dos Voy por ti Voy por ti Voy por ti Voy por ti Yo estoy con el straw Y yo voy a quedar frenzy Falta arriba Falta arriba Falta arriba De fornite Otra no De escudo esta porcaria Digo yo Aprovecha los doble A la puta Vamos en camino Veo que hay dos motos ahí Voy a tratar de runear la 25-30 Voy a comprar uno Voy a comprar uno Voy a comprar uno No muero, estoy llevando Estamos en camino Ah, su mata es lejísima ¿O será que campeó la anomalía? Mejor Uuuuy, como pega No, me metí en Jering Como pega, che Me cayó un panzer en la cara ¿No? No, yo focuseo este hueon con mis huevos No lo focusees con los huevos Me avisan cuando yo estén a punto de acabar Ya, pero no Dime Deadshot Yo también Tengo todas las mains y deadshot ahora Sí, 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 justo, justo Le doy No, dale, no más No importa, dale Dime tu madre No te quiere escuchar Vamos a la madre Eh, timer, timer Igual ¿Cuántas décimas al segundo? Uno Ah, catorce El culo te brilla Dos Entonces nos separamos todos Bueno Hay que separarnos todos, hueon Y corre Puta, es que el escudo no aparece, hueon El escudo no aparece No aparece escudo A mí tampoco me ha salido un escudo Yo creo que... No, aquí sí conseguimos Aquí aprovechamos esta al máximo, eh Pero rápido, obviamente Tú voy por el hijo, pero ahí me sale una vez Creo que trato de buscar cajas Sí, sí, sí Y yo voy por... Voy a buscar también el peluche una vez para liberarlo Sí, 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 por eso Están buscando toda una O sea, acá nada, todos mis desafíos de frente al... De frente a lo que sea De frente a lo que sea Y si ven que le hacen lo suficiente daño a Horda, háganlo, eh Si le hacemos, entre todos si le hacemos Hay represalia Y la represalia va a ser un perk gratis Es que yo estoy bien, la verdad O sea, represalia... ¡Ah, yo no le di! ¡Maldita sea! Se me olvidó Voy a activar este... El jump path Para ir más rápido Venga el jump path Ah, me seguí a hacer esto Sí, yo lo hice para chingar Ahí le pasé Ay, mira Un game Un game Un game Venga Gamers Un cojo ¡Oh, escudo! ¡Let's go! ¡Oh, Dios mío! También rompan cristales, eh Porque yo creo que ya pueden dar cosas buenas Me están aquí electrificando las bolas Voy donde le encontré otra vez El... esto Sí, sí, sí Como el fondo del mapa Yo creo que era acá ¡Uh! Uuuu... Te lo llevo a mí, güey Me faltan 50 nomás Voy a tirar una vez en la radio de represalia 50 de salvage verde y tengo todo el máximo Ok, vamos otra vez a la gran guerra No, 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 estoy bien Tengo una M16 legendaria O sea, bro Pero igual, eh Ay, me salió un megaton No mames Yo ya estoy donde encontré el esto, por si o no No, no aparece No, no aparece No, es que creo que tienen que esperar que se active el helicóptero Sí, pues tienen que esperar que se active ¡Ay! Me salió el... Nook, nook, nook Me salió el Panzer, man Mimic cagado Me salió un Panzer Un hijo de la gana Yo también era nada Me salió el Panzer Estaba todo tranquilo de pane Y me salió el Panzer en la cara Ah, hice ese spawneado No mames Y lo pronto es que es HTB Me volví a spawnearme, no Ojo Ok, ya apareció el Orbe Ya, pero busco donde estaba Ay, me faltan solo 50 de salvage Si, está en el mismo lugar Voy Me faltan 50 Me faltan 50 Muere, puta Ya no tengo la mitad del Panzer Yo también lo tendía la mitad y se ha spawneado Ah, acá tengo salvage Ya ha muerto el Panzer Ya, este... Quien esté libre, vaya por el lado izquierdo Ah, ya no importa esto, wey Yo, wey Es que me quiero comprar mi escudo Yo tengo un segundo Panzer Ya, yo estoy yendo Cuando lo migue por el área, pensé Ya lo tengo que hacer, ya voy Brrrm, 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 brrrm Le hago 4000 de daño crítico al Panzer 5000 en realidad Porque eran 4099 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Voy a ver si puedo conseguir el muñequito de una vez A ver si con suerte le doy directo ya si lo pillo por el área dice si lo encontré a la primera uy no hace un lugar alto como disparo ese MC de acá o comprarme un arma de lejos no, me tomé un arbolito tengo un MP5 está acá en el puente eso no es bonito, hay que jugar bien ah hay que jugar Mimic pero sin morder ya le di, le di, da el puente defiende el puente se supone que está en el puente y me salió otra vez el póster yo voy a comprar una segunda mejora me salió brain rot será que me pongo brain rot si brain rot por dead wire lo que quieras ok, yo ya lo tengo no, esto es más que ir creo yo yo quiero matar a represalia que no se, represalia se fue por la chingada dijo chau y aquí está el panzer aquí está el panzer super gratis tom 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 mule kick odio mule kick yo voy yendo el puente yo hice todo yo tengo que esperar a que ustedes metan el orbren en el lugar estoy yendo estoy yendo pero estoy yendo yo no mande el puente creí que uno ya estaba en el puente y por eso me fui pero yo quiero comprarme la armadura yo ya voy a tener armadura nivel 3 y también me gustaría ponérmela en mi diseñada paca punch 2 el orb está ahí encima del carro ahí queda ¿no? ya si, está ahí encima ahí ya está ya 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 estoy en el puente ahí esperando yo quería paca punch 2 pero bueno yo quería paca punch 2 pero bueno es que no tengo dinero me faltan 3 mil me faltan 3 mil estaba recargando ¿cuánto? veintinueve minutos treinta y cuatro no creo que la hagamos en 30 one lock ¿quién dejó la moto aquí? ya ya no hay moto ya no hay moto ya no hay moto ya chingada madre ya creo que en el lugar nos dan paca punch creo, recuerdo recuerdo que habían algo así como para comprar perks sin mierda no hay moto yo creo que no me suena 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 que no hay cisne No sé por qué tengo ITERs, Shroud. No sé por qué tengo ITERs, Shroud. Tienes que limpiar todo, literal. Todo lo que venga de adelante. No sé por qué me sale abajo ITERs, Shroud. Yo estaba haciendo una frenzy. Wtf. Se habrá bogeado, po. Ah, su madre. Estamos igual que la ronda. No sé por qué. Como aún ustedes de armamento. Vamos a full, pero aunque estoy detectado que así se rompa. Pregunto, ¿alguien traía healing ahora? ¿Está ahí? No sé por qué? Yo te veo, Diego. Que vi un Surfify. No, pero ya estáis. Yo voy 32. bruh hay que tratarlo en 38 o 40 ya ya deja tu mamada tenemos un super buen tiempo y hay que hacerlo en 23 segundos hay que hacerlo en 5 minutos 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 no tengo mucha munición ay me quedé sin munición pero hay para comprar esta locura wey no tengo una chingadera no tengo una chingadera wey porque no se mueve el abogadro de mierda ya ya para tu casa hombre el abogadro nos jodió todo wey que lo apagó? si dos veces bruh no yo ni sabía que esto se podía jugar por eso no se movía dos veces wey bien bruh ahora si ahora si vamos otra vez quedan 3 balas wey yo también ando nada sin munición me meto por aquí dime que había munición por favor dime que había no me meto 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 ay voló también ya uno vaya que pro donde hay munición? donde hay para comprar munición? aquí mil dólares tuve que aflojar bueno solo tengo un shroud por si acaso tu mismo eres wey con el nc y tampoco y no hay para armar ni para no pasa no hay para comprar ya 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 yo tengo un ataque de napalm tengo 1 y mucha habilidad xd ah si 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 como chingada madre tengo 5 downs buena pregunta tengo 4 tampoco sé de donde yo creo que debería tener un 3 no recuerdo de donde xd 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 qq xd 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 Imagínate, se cae, jajaja. Imagínate caerte de acá. Imagínate la gravedad. Imagínate ser afectado por la gravedad. Imagínate, haces esto, se buguea y sales del mapa. Siii. Ya lo sé, el napalm justo cuando sepa mierda. Ojalá le pueda hacer daño. No le hice una pinga de daño, brrrr. ¿Cuánto le hacen? Recuerden que mientras más se alejen, más daño le hacen. Cagado mimi. Buen, ya dos y morando mucho. Se acabó el frenzy. Uy, carajo. No importa. El puto mimi. Yo tengo que revivir, pero no puedo revivirme, chuchupu, chuchupu, ah, chuchupu, ahí está. ¿Ustedes revivir? Mira, agarro. Es necesario. ¿Cuánto? Espera, que salga la cinemática. Ya es. El Vimic. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 37 paguean, está bien. Very good, very good. ¡Gioooos! ¡Ugo! ¡Ugo, ugo, ugo! ¿Pero que hay otro? ¿Se puede hacer uno mejor? Oigan, yo lo puedo subir, eh. Yo estuve grabando todo este tiempo. ¿Me dejan subirlo? Si quieres. ¡Yoooo! ¡Gracias por venir a mi hotel! ¡Render ahora! ¡Y tú serás permitido! Ah, lo grabaste por una hora nomás, ¿no es cierto? Ajá. En vez de automáticamente, Stanks. Sí, 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 sí. La cosa es que ahora yo tengo que ir... Editarlo... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!